Un importante municipio colindante con Coatepec, son hermanos en muchos aspectos, en la cultura, en la cultura del café, de toda esta región, se va a llevar a cabo esta pista de hielo, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo va a participar Teocelo en esta pista? Pues esta pista es una gran oportunidad, no solo para el municipio de Coatepec, sino como lo mencionó el señor secretario, esperamos de igual forma nosotros colaborar, vamos a esperar la coordinación por parte de las autoridades estatales para poder traer a nuestros artesanos, que mucha falta les hace y estamos seguros que van a celebrar mucho ese tipo de eventos. Teocelo también tiene preparado algunas actividades para estas fechas y por supuesto su gobierno va a participar activamente en la reactivación económica de su municipio, ¿hay algunos proyectos ya en mente para Teocelo? Así es, pues justamente como lo mencionó el secretario, tenemos que reactivar la economía de cualquier forma y sabemos que bueno, esta pandemia llegó ya para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad, nosotros para el próximo año, pues bueno, nuestro principal reto va a ser la reactivación económica y lo que buscamos es bueno, ya empezar a programar nuestras festividades religiosas, con enriquecerlos culturalmente y pues bueno, vamos a estar en colaboración totalmente con el gobierno del estado para de manera en conjunta poder de esa forma impulsar el desarrollo del municipio y de la región. Por supuesto la invitación para que vayan a Teocelo ya desde estos momentos a visitar, vienen a la pista de hielo pero también que se den una vuelta por Teocelo porque Teocelo tiene mucho que ofrecer. Así es, les damos una distinta invitación a todas las personas que nos ven a través de sus medios de comunicación para que vayan a degustar nuestra zarza parrilla, nuestros toritos, nuestro mole de Monte Blanco, nuestras artesanías de bambú, el monasterio benedictino y otros monumentos históricos que se encuentran en esta ciudad de Teocelo. Gracias.